Saludo muy muy cordial para toda nuestra gran audiencia que nos sigue en nuestro canal Tiendas TK y como no en nuestra tienda online www.tiendastk.com El día de hoy estamos con un Huawei P40 Lite que nos llega por cambio de pantalla ¿Qué recomendamos nosotros y cómo destapar este equipo para realizar el cambio de pantalla? Aquí lo vamos a hacer en nuestro canal para que ustedes conozcan la manera correcta Y el mejor producto a la hora de instalar Entonces amigos, yo les recomiendo para ser más breves Que ustedes cuando instalen pantalla en este teléfono, cuando se dañe su pantalla Como es el caso de este P40 Lite que nos llega por cambio de pantalla Instalemos una pantalla de alta calidad Mi recomendación, pantalla de alta calidad No instalar pantalla genérica O por ahorrarnos unos centavos Instalar una pantalla que no vaya a rendir en el dispositivo Nosotros en nuestra tienda distribuimos Y a nivel nacional vendemos pantallas para Huawei Solamente en alta calidad Y en este caso es la que tenemos en este momento Para instalar en este P40 Lite ¿Cómo vamos a destapar el equipo para instalar la pantalla? Es muy sencillo Entonces vamos a tener nuestra estación de calor Con una temperatura de aire promedio más o menos de 280 grados Y vamos a dar aire en este sector Para iniciar A destapar Vamos a utilizar una lámina Puede ser una lámina así Que son láminas de vidrios Y la vamos a empezar a introducir por los costados Una punta Por estos costados cercanos aquí al botón de Encendido Hasta que vea una de las puntas La logra introducir Y por ahí suavemente Haciéndole fuerza Le voy dando más calor Puedo ir introduciendo Hasta Destapar esta O retirar esta tapa De este dispositivo Solo necesito Traerla un poquito Ahí ya se hundió un poquito más Aflojó un poquito más Hasta la esquinita Y aquí en la esquina Ya después de que estemos en la esquina Ya va a ser mucho más Sencillo destaparlo Colocamos algo más de calor Para que afloje un poco más el pegante Y continuamos destapando Aquí podemos subirla Sin colocarle calor Pero es mejor Porque se ve un poco la tapa forzada Para retirarse Colocamos otro poco de calor Y ahora sí Va un poco más suave Listo Tratamos de levantar Con los dedos Aquí vemos que la cinta Se adhirió a la tapa Entonces generamos un corte Para que no No se nos despegue toda esa cinta Que a la final la podemos utilizar Para cuando vayamos a generar nuevamente El pegado Continuamos destapando Y aquí le vamos a proporcionar Es calor Calor Sobre todo calor A esta parte Y aquí con la lámina Nos ayudamos un poco también Listo amigos En este caso Ya he destapado este P40 Lite Y Como vemos Es un dispositivo Que no cuenta con ningún sensor de huella No trae tampoco ningún flex conectado Entonces no vamos a tener ningún tipo de riesgo A la hora de retirar esa tapa Entonces va a ser muy sencillo Destapar este dispositivo E igualmente Hacer el cambio de pantalla Pensé que iba a ser un poco más complicado Pero en realidad Es sencillo retirar La tapa del dispositivo Y tener acceso ya a la tarjeta del P40 Lite Ahora Vamos a retirar Todos los tornillos Y vamos a probar Nuestra pantalla Bueno Ya una vez Hemos retirado La cubierta Plástica Que trae La tarjeta principal Pues Vamos a probar Vamos a desconectar Primero que todo Este conector De batería Y ahora si vamos a poder probar Como funciona nuestra pantalla Y que imagen Nos da en calidad Esta pantalla Que estamos recomendando De P40 Lite Entonces Vamos a conectarla Y Vamos a encender Para ver Para ver que respuesta nos da Está un poco descargada Voy a cargar el dispositivo Bueno amigos Ya colocamos a cargar Este P40 Lite Y Vamos a Revisar Que tal la pantalla Que tal La imagen Pues por ahora Nos brinda Una excelente imagen Y Vamos a A ver Vamos a tratar aquí De Generar el desbloqueo Del dispositivo Nos dice la factura Que el PIN Es el 1996 22 Vamos a dejarlo ahí Vamos a tratar De desbloquear acá A ver A ver A ver Estamos cometiendo Un error Porque estamos Dejando el equipo A costado 19 96 22 Listo amigos Ya ingreso Cuanto a brillo Y calidad Vamos a revisar Que tal de brillo Que tal de calidad Excelente Recomendada esta pantalla Amigos Igualmente Pegantes Pegante T8000 O E8000 Que ustedes pueden adquirir En cualquiera De nuestras tiendas Aquí ya realizamos El test de pantalla Y Pasamos a realizar La instalación De la misma Recomendada esta pantalla De alta calidad Que pueden conseguir En nuestra dirección web www.tiendastk.com O Aquí también Vamos a dejar el link O nos dejan su mensaje Y con todo gusto Les daremos información Cordial saludo Para todos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.